Es una raza relativamente nueva en comparación a las otras razas productoras de leche. Fue desarrollada en Oregon, Estados Unidos, a partir de cabras de orejas cortas provenientes de la región de La Mancha, España. Los animales varían mucho en tamaño, sin embargo, tienden a ser más cortos y robustos que la mayoría de las razas caprinas lecheras. Son ampliamente reconocidos por su producción dócil, uniforme y constante de leche con un contenido de grasa bastante elevado. Tienen un perfil recto y pueden presentar cuernos curvos. El pelo es corto, fino y brillante y no tiene un color específico, pudiéndose encontrar diversas tonalidades. Las orejas son la característica más distintiva de la raza. Se pueden observar dos tipos. La oreja de gopher que llega a una longitud máxima de una pulgada, o sea 2.54 centímetros, aunque es preferible que sea inexistente y con muy poco ningún cartílago. El extremo de la oreja debe estar hacia arriba o hacia abajo. Este es el único tipo de oreja que hace que los machos sean elegibles para el registro. El segundo tipo es la oreja de elfo, con una longitud máxima permitida de 2 pulgadas. El extremo de la oreja debe estar hacia arriba o hacia abajo y se permite la formación de cartílago en la oreja pequeña. Las hembras miden de 65 a 70 centímetros y en promedio pesan 55 kilos. Los machos llegan a los 75 centímetros de altura con un peso de hasta 70 kilogramos. La mancha tiene un excelente comportamiento lácteo y es un animal que puede seguir produciendo a pesar de enfrentarse a una gran cantidad de dificultades. A través de pruebas oficiales, esta raza se ha establecido en la producción de leche con alto contenido de grasa. Las hembras presentan una ore bien desarrollada con pezones de buen tamaño. La lactación dura en promedio 305 días y es capaz de producir hasta 900 litros de leche con un porcentaje de grasa de 4%. Las características que lo convierten en una buena opción para una cabra lechera y la raza más popular en Estados Unidos son la leche de buena calidad con alto contenido de grasa y proteínas y la capacidad de ordeñar bastante bien. Son relativamente fáciles de mantener tanto en el hogar como en entornos comerciales y sobre todo son animales tranquilos y cooperativos.